Conoce a los líderes, apasionados, emprendedores, quienes cumplen sus retos y hacen sus ideas realidad. Nuestros graduados sobresalientes. Talento Poli que hace la diferencia. Hola, mi nombre es Jamie Sosa, graduada del Poli de 2018, carrera Ingeniería de Sistemas. Hola, mi nombre es Melisa Costa, soy ingeniera de Telecomunicaciones, graduada del año 2018. Los invitamos a conocer nuestra historia. La idea de la patente surgió cuando Jamie y yo pasábamos por el séptimo semestre de nuestras respectivas carreras. Nos encontrábamos en la plazoleta de la universidad, dialogando de nuestras preocupaciones acerca de qué hacer de proyecto de grado. Tomamos la decisión de integrar nuestros conocimientos, nuestros aprendizajes en un proyecto que implementara las dos carreras. Entonces, que unirá tanto conocimientos de Ingeniería de Sistemas como de Ingeniería de Telecomunicaciones. El siguiente paso fue empezar a validar qué tipo de proyectos se ajustaban a ese tipo de condiciones. Nosotros, después de investigar, nos dimos cuenta que los neonatos no tienen una fuente de estudio muy establecida. Para los que se preguntan qué es un neonato, es un bebé prematuro, puede ser, o recién nacido hasta los dos meses de edad. Y pues, como todos sabemos, los bebés prematuros muchas veces traen deficiencias de corazón y pues eso es lo que nosotros enfocamos en nuestro trabajo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue precisamente encaminarnos por esa rama de la sociedad y empezar a desarrollar ese proyecto. Un año después de habernos graduado como ingenieros, la universidad se comunicó con nosotras con el fin de proponernos convertir nuestro proyecto de grado en una patente. ¿Qué representó para nosotras profesionalmente? Un salto gigante, fue un reto también. El hecho de que la universidad nos brindara una mano, nos brindara su apoyo y compañía constante fue un enorme beneficio. El poli me aportó a mi vida tanto profesional como personalmente. Personalmente porque me puso muchos retos, los cuales yo fui adquiriendo herramientas para enfrentar cualquier obstáculo que se me presente en mi vida, sea profesional o personal. Todo esto me dio un conocimiento global como tal de la carrera. Entonces, cuando salí al mundo laboral, salí con las herramientas que me permitieron estar en el cargo que estoy actualmente. Los invitamos a conocer más sobre nuestro proyecto, sobre la patente en la página de la SIG y en la Biblioteca del Poli. Muchas gracias a todos por escuchar nuestra historia. Politécnico Gran Colombiano